El Hotel Mirador Arabe Luz cuenta con una terraza con vistas impresionantes a Granada y a Sierra Nevada y se encuentra a 5 minutos a pie del famoso Alhambra Palace. También está a 10 minutos a pie del centro de la ciudad. El Arabe Luz presenta una decoración tradicional de estilo mudéjar, con elementos ornamentales de estilo cristiano y morisco. También cuenta con oleos, azulejos muy elaborados en tonos vivos y balcones con vistas magníficas al centro histórico de la ciudad. Las habitaciones incluyen aire acondicionado, calefacción central, televisión de pantalla plana, conexión wifi gratuita y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El Hotel ofrece servicios de información turística y de venta de entradas. También alberga un bar cafetería con vistas espectaculares a Granada que sirve un desayuno de café, zumo de naranja y tostadas, así como aperitivos durante todo el día. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com